Esto es el Bambino presenta a los anormales. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle hoy. A veces es difícil entender como personas que crecen lo peor tienen que soportar que te suceda lo mejor. Muchachos, no miras que aventura es mi fuerza. Aquí están mis animales, junto a mí a normales. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle hoy. Ahora dime con eso, yo soy un demonio que fantamelo matamos, cabrón. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, aquí no hay miedo. Vamos pa' la calle hoy. Vamos pa' la calle de Gucci o de Fendi, yo no quedé sin quitado. De chamaquito no pedía tenky. Siempre en alta, nunca en baja. A mí que me entierren con todo el show y la corta en la caja. Siempre a ti, boflopper y con monster. Vamos a matarnos como pa' el tiempo de estar con el bóster. Cabrón, yo soy la estrella de roster. Se repite online, maico y la tenis de disco en el poste. Mambo dice que no me desvíe. Que mi balcón no se hunde mientras Cristo sea quien lo guíe. Botando humo como Weasel. Casi siempre es agua el diésel. Rapido y furioso me dicen Vin Diesel. Acá arriba no se oye lo que dice. El humo no me deja respirar. No basta y ya me puedo retirar. Si el mil de la cuenta voy a retirar. Pa' la botella y pa' tirar. Vamos pa' la calle. Vamos pa' la calle. Vamos pa' la calle. Vamos pa' la calle. Papi, lo iluminati o el demonio. Vamos pa' la calle. Canto de chota. Voy a ponerte lata como el capote. Y mi golpe te va a borrar la carota. La pela pa' la tosta. Toda mi puta yo la golanda al gota. Y los kilos los movemos por las costas. Me compré una 23 fuleta con la chipota. Los acá están gritando en torres y en playota. Los ricos y los tambores calzando en la jipota. Y te vamos a disparar con los cristalas ribotas. Los paines de 30. Pa' la 9 y pa' la 40. Moviendo los kilogramos de lenta. Los compramos en 50. Pero los vendemos en 90. Pablo Emilio Escobar, Gaviria de los 80. Y a la glopeta yo le puse una tetillo. Si rojo 27, sangre y guerra punta. Acamor amarillo. Y la glopeta con los cepillos. Vendiendo los kilogramos como Amado Carrillo. Yo tengo un rifle como el estrujillo. Y te voy a disparar desde tu cara hasta el tobillo. Y la madera en los cabos. Ustedes matan gente pero chotean como el cabo. Yo tengo mis soldados. Y nos vamos a meter pa' tu caserío en la guagua o en los mantecados. Papi, los intocables los iluminati. Mira, dime la bunny. Nosotros somos demonios. Hay que te toque. Le vamos a prender los R en la cara y los 4-7. Oíste, los bichotitos a nosotros no nos meten feca. Oíste, ah, ja, ja, ja. Los bichotitos a nosotros no nos meten feca. Nosotros somos millonarios. Vamos a caer la puta madre. Cagar lo que quieran que compramos 30 rifles y guayamos con el que sea. Mira, dime, Perse. Mira, dime, K. Ah, ja, ja. Los demonios. Oíste, cabrón. Las glopetas to' son fuletos y los 4-7 to' son fuletos también. Nosotros no creemos en los semis. No queremos rifles semi. No queremos glopetas semi. Brrrr. Mira, dime, K. Los iluminati, oíste, cabrón. Nosotros somos iluminati de verdad. Ja, ja, ja.